Los hicieron formar muy temprano. Estaban listos para cantar el himno nacional, pero nunca se imaginaron que en ese momento los iban a detener. Varios miembros del grupo del GIRF ingresaron y esposaron a varios elementos policiales. Los mismos fueron retirados del UVC de Ventanas, provincia de Los Ríos. Ya se intervino y se procedió a hacerles conocer sus derechos y a la detención de los mismos. Tenemos nueve detenidos, nueve servidores policiales y una autoridad local. Al momento todos se encuentran en la Fiscalía ante la autoridad competentes previos a la instalación de la audiencia de formulación de cárcel. El primero en ser embarcado fue el comisario de policías. Detrás de él los seguían los nueve uniformados, pertenecientes a la Policía Judicial, DINASEC y DINAPEN. Todos ellos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Son varios tipos de extorsión, tenencia de droga, armas, municiones, entre posiblemente otras actividades ilícitas también. De hecho, la investigación inicial se dio por presunta extorsión. En ese cantón la Policía Judicial se quedó sin elementos policiales, pues todos fueron detenidos, incluido el jefe en grado de capitán. Ya están trabajando, ya están trabajando en este momento, la Policía Judicial está atendiendo normalmente, se están despachando las audiencias y la ciudadanía va a recibir a partir de este momento la atención que se merece y de mejor manera. La ciudadanía yo pienso que ahora va a sentir más respaldo, porque ante un clamor ciudadano hubo una respuesta efectiva. Jamás se cayó, jamás. Y esa ha sido la política del mando institucional, de jamás callar este tipo de cosas y dar a conocer con transparencia ante el mejor fiscalizador que existe, que es el ciudadano común. En esa localidad fueron allanados los predios de la Policía Judicial y los domicilios de los uniformados, donde se encontraron algunas evidencias.